Paso, dadle paso, es reina y es pobre, no quiere ni el raso que bese sus formas, es loca la reina. Dad paso a la reina, de honda pupila, color de esmeralda, la loca desnuda que regia despeina por único manto su astral cabellera como un sueño de oro cubriendo la espalda. Dad paso, que corre la reina, la loca, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca. En noches de estío se empapa de luna, perfume y penumbra, y corre devota al templo del arte a hacer su plegaria. Allí no le alumbra ni lámpara débil ni pálido cirio de luz funeraria, sino la belleza, la sacra belleza le da luminaria. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas desnuda en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis, es ella la loca devota del arte que reza a la luna. Crudeza de invierno no seca y consume la rosa del canto que lleva en la boca. Sus llagas lamineas que sangran perfume las besa y bendice mil veces la loca. Le da primavera sus salvas de olores, las ondas del río, su perpetuo y suave rumor de oraciones. La noche morena le da su silencio, sus sidéreas flores, y aún tiene hambre de más sensaciones. En noches augustas de inútil martirio la loca pretende, con sed de grandeza, tomar una estrella, volviéndola lirio. Oh, loca, divina, que canta y que llora, que ríe y que reza, atrévete siempre, es ese un gran culto que pocos profesan. Loca, soporta la tortura sacra y luminosa de todas tus ansias y tus padeceres, y sigue cantando canción olorosa. Tú eres la bendita loca mujer entre todas las mujeres. Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas desnuda en la sombra rezando encontréis, pasad, no le habléis. Es ella la loca, devota del arte que reza la luna. Es ella mi alma, reina que está loca, alma luminosa de bohemio y de artista que va entre vosotros, llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca.